Hola amigos de YouTube, el día de hoy les traigo otro unboxing, esta vez de otro paquetito traído directamente desde China Para esto hoy no están nuestras amigas las tijeras, ni tampoco nuestra amiga la suiza Así que hoy tenemos a nuestro amigo desarmador Como pueden ver, aquí en esta camana, es un desarmador plano, chiquito Aquí podemos ver el paquete, todo en China Bien selladito por todos lados Parece un ladrillo de cocaína, pero no, no, no lo es Así que aquí tiene, no lo abrimos, como lo abrimos Se aprecia aquí en la camara Aquí está aquí, aquí está aquí Y aquí está aquí Y aquí está aquí Y aquí está aquí Y aquí está aquí que es quizá bueno esto está ahí no abrindo pero que no está no está si no era cierto la cámara salió ya no hay nada ya no hay nada viene bien protegido y que es esto? este es un controlador de video porque si tienen ustedes una pantalla que les sobre de una laptop con esto con este pueden hacerlo la conexión que trae una botonera ok una botonera ok y esa no que no va abrimos por lo de aquí la botonera la botonera que no hay nada y Vamos a cerrarlo. Vamos a cerrarlo. Cuidado. Vamos a cerrarlo. Como podemos ver, tiene la conexión HDMI, DBI y VGA. Tiene también entrada para salida de audio, creo yo. Y la conexión para la fuente de poder. Vamos a cerrarlo. 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 En el siguiente video, vamos a ver cómo... Vamos a cerrarlo. Vamos a cerrarlo.